Bueno, lo que viene ahora es que vamos a hablar del plan 111.000, un plan muy ambicioso que busca formar programadores en todo el país. Por eso estoy con el decano del Departamento de Ciencias Exactas, Eduardo Campasso, y el docente del plan 111.000, Fernando Bonano. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Bien, yo contenta de tenerlos aquí para que me cuenten de qué se trata este plan que está implementando actualmente la UNLAR, que se está implementando en la UNLAR. Bueno, este plan es un plan que, como vos bien decías, ambicioso. Procura formar más 100.000 programadores, 10.000 profesionales del área del sistema y 1.000 emprendedores de empresas relacionadas con las nuevas tecnologías. Es un programa que se baja desde el Ministerio de Producción de la Nación, conjuntamente y articulando con la Secretaría de Políticas Universitarias, donde nuestra universidad se constituyó como institución formadora de programadores. Y a partir de allí se abrió una inscripción en una plataforma a nivel nacional, donde en este año se han inscrito más de 40.000 jóvenes para este programa, de los cuales más de 1.000 son riojanos. Y eso nos posiciona muy bien en vistas del interés que ha generado esta nueva industria, una industria incipiente, puesto que La Rioja hoy por hoy tiene más inscriptos, y eso es muy importante y les llamó muchísimo la atención a los funcionarios de Nación, tiene más inscriptos que la misma ciudad de Rosario, cuando estamos hablando de una ciudad que es cinco veces más grande que la ciudad de La Rioja. Por lo cual significa a la clara que hay mucho interés por esta nueva industria, porque en menos de un año vamos a tener programadores formados que van a empezar a desarrollar software. A ver, ¿quiénes pueden participar de este programa? Porque 1.000 es un número bastante alto, pero es bastante accesible para quienes pueden participar. En esta primera etapa, la universidad pone a disposición de jóvenes que están terminando la escuela secundaria, que están en el último año, o bien ya la hayan terminado. No obstante, también hay muchos no tan jóvenes inscriptos, que están interesados en esta industria, que están interesados en relacionar sus actividades, que pueden venir de otras áreas, de otras disciplinas y complementarlas con el desarrollo de software. Tal es así que, como ejemplo, tenemos dos doctoras relacionadas con bioquímica, que están formándose en el programa 111.000 y la verdad que, por los comentarios que escucho, están muy conformes con ello. Bueno, Fernando, ¿y qué hace un programador? Un programador es una persona que genera código o genera software, produce software, para dar soluciones en diferentes ámbitos. Porque hoy en día el software se aplica en todas las industrias, en la agronomía, en la medicina, en todo tipo de industria. Hoy en día se exporta mucho software para otros países. Uno de los grandes productores es China, la India, y Argentina se está posicionando por la calidad de software que produce. Como decía Eduardo, en San Luis ya hay 30 empresas que producen software y en su gran mayoría lo exportan, para diferentes tipos de soluciones. Claro, o sea, lo puedes exportar trabajando desde tu casa, digamos. Tranquilamente. ¿Tuviste una experiencia? En mi caso he trabajado para empresas, bueno, he trabajado por una empresa mexicana, donde hemos hecho un producto para un cliente californiano. Se hizo un producto como Uber, ¿sí? Una plataforma para pedir móvil y ese tipo de cosas. Para México. Para México, después también trabajé para Colombia, también se hizo un producto para un cliente. Y después, localmente, sí, para Buenos Aires. Pero la ventaja que tiene la persona que produce software de que no necesita trasladarse al lugar. Con una simple conexión a internet, uno puede interactuar con el cliente, saber qué es lo que necesita y producir. En el caso de trabajar freelance, ¿sí? Trabajar por otras industrias también. Y qué trabajo vas a tener seguro porque hay mucha demanda, ¿no? Claro, totalmente. Sí, la demanda es bastante. Eduardo, vos recién comentabas eso, ¿no? Que hay una demanda muy difícil de cumplir a largo plazo. Porque hoy hay una demanda que si no se cumple, como que se acumula para la demanda que va a surgir en el futuro, ¿no? Exactamente. Esa es una de las grandes cuestiones. Lo importante de este mercado globalizado es que nosotros podemos producir en La Rioja y competir con aquellos productores, aquellas industrias que están posicionadas en las principales capitales del mundo. Y podemos competir de igual a igual. A diferencia de otros productos que fabricás que eventualmente tenés que llevarlo al puerto para exportar, el software lo usás a través de la conectividad. Lo exportás a través de la conectividad. Por eso es una industria viable, es una industria rentable y sustentable que se puede establecer en La Rioja y que podemos, de alguna forma, empezar a generar una masa crítica de programadores para que, si no vienen las empresas de software a nuestra provincia, que nuestra provincia genere sus propias empresas. Y cuando hablamos de producción de software estamos hablando de una industria transversal. ¿Qué significa esto? Que incorporar nuevas tecnologías a otras industrias se mejora la producción, se mejora la rentabilidad y así podemos entrar en competencia con otras industrias también, gracias de la mano de la industria del software. En esto quiero agradecer también al Ministerio de Planificación de la provincia, que nos acompañó en la publicación de este programa, que ha generado tanto interés en nuestros jóvenes y que seguramente en una visión a futuro, quien les dice dentro de 5 o 6 años no podemos tener una provincia donde la industria del software esté incorporada en su matriz productiva y pueda generar muchos puestos de empleo. Bueno, precisamente eso, ya para ir cerrando la entrevista, ¿cómo sigue el programa 111.000 aquí en La Unlandia? Bueno, el programa 111.000 está pensado para ser ejecutado en 4 años, pero nosotros vamos más allá. Si bien es cierto que los cursos que tenemos ahora son bajados del Ministerio de Producción, estamos presentando proyectos para bajarlos del Ministerio de Trabajo. ¿Qué significa esto? Que nos va a permitir llevar el curso 111.000 a distintas partes de nuestra provincia, a nuestras sedes del interior. Estamos pensando en llevar a Imogasta, Chepes, Chamical, Olta y Villa Unión. Estamos pensando en llevarlo ya para el año que viene para que los jóvenes de esas localidades puedan acceder al programa, incluso dirigido a jóvenes que no tienen trabajo y eventualmente no han terminado la secundaria, porque eso lo vamos a bajar a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la GECAL, de la Gerencia de Empleo de la provincia. Más allá del plan, algo que me parece importante, la UNLAR tiene carreras específicas. Sí, eso es muy importante porque lo vamos a articular, lo estamos articulando con la carrera de Ingeniería en Licenciatura en Sistema de Información y la Tecniatura Universitaria en Informática, que la tenemos en todo el interior de la provincia y en la capital. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá. Los despido, chicos, y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con un informe especial para cerrar el programa.